Más que similar o negativo del torneo de apertura, para Carlos Alcío lo primordial será borrar de tajo la pésima actuación del once universitario que se quedó sin liguilla. Hoy hay que trabajar, hay que tratar de aprender un poquito de las cosas que se dejaron de hacer, de los errores que cometimos y ojalá que no. Desde el momento que llegué no hay excusa para que este equipo no esté en una liguilla, es la verdad. Desde que yo llegué me encontré con un gran equipo, con grandes jugadores, con un gran técnico, con un cuerpo técnico, que es la verdad, mis respetos. Y no había excusa, es la verdad, para no estar en una liguilla. El torneo anterior fue un golpe para nosotros muy fuerte, donde nunca encontramos un equilibrio, lo dije muchísimas veces. Y hoy, más que lleguen otros jugadores, este equipo es así y no va a tener excusa para estar en una liguilla. Lógico, siempre yo lo veo en términos futbolísticos, cada torneo van a venir jugadores o van a irse jugadores y esto va a ser así. Pero creo que Tigre siempre está preocupado por brindar o mantener un buen equipo, por tratar de las satisfacciones de su gente. Y bueno, esperemos que este torneo no sea la excepción.